Al margen de estas estribaciones costeras del macizo Guamuaya sin fueguero, aún permanecen apacibles las aguas que bordean a la Villa Internacional Guajímico. Y es que está por reanudarse aquí la actividad del buceo en los ocho puntos certificados en el ORBE con la gestión de la agencia francesa UCPA. Contamos con el equipamiento de los usos profesionales para esta actividad y una embarcación que tiene capacidad para 32 personas con las condiciones adaptadas al buceo para desarrollar esta actividad. Ya tenemos montados varios circuitos que vienen en esta temporada como es la UCPA con los franceses, en estos momentos tenemos también la Yose que tenemos un promedio de estancia aproximadamente de dos veces por semana. Para afrontar el alza turística de la temporada en Cuba y mantener la vitalidad de los servicios al mercado interno, el colectivo desarrolló un mantenimiento en buena parte de la infraestructura. Se remodeló la piscina, así como el ranchón que forma parte de ella, todo lo que fueron los senderos se repararon totalmente, se reparó también nuestro restaurante adquiriendo una nueva mesa bufé, se vino realizando alrededor de 12 habitaciones, el bar lobby de Calpeta con todo un equipamiento nuevo y toda la actividad donde el cliente podrá hacer estancia en esta área de la recepción y a la misma vez podrá hacer uso de los medios náuticos. La Villa Internacional Guajimico, dotada de uno de los ecosistemas más completos del país, fue recientemente la sede del evento cubano de fotonaturaleza. De ahí que este destino se comercialice como un producto dirigido al disfrute de los atractivos que tiene este emporio natural al centro sur de la isla. Es un lugar que tiene un ambiente muy agradable, los niños les gusta mucho estar aquí porque visitan las cuevas, tienen la opción de piscinas, tienen las bicicletas acuáticas que tienen diversión, en otras ocasiones cuando hay más personas aquí hacen juegos recreativos bastante. Es tranquilo, nos podemos bañar en las piscinas, las cuevas son bonitas, es un lugar muy bonito, todo el mundo es amable. Amantes del turismo de naturaleza eligen aprovechar los encantos del sitio donde pueden optar por el disfrute de estas aguas en los márgenes del macizo Guamuaya sin fueguero. Mayelin del Sol, Canal Cubano de Noticias.